El Museo Nacional de las Culturas del Mundo y el Festival Internacional de Cine de Stop Motion México los invita al ciclo de animación Stop Motion, una mirada cuadro a cuadro a la industria nacional e internacional. En esta exhibición podrán ver al Estudio Cráneo, que es un estudio de animación dedicado al Stop Motion desde Puebla. Podrán ver puppets, los sets, los props y algunas obras de arte que tendrán como diseño de personajes. Ellos han sido ganadores de diversos cortometrajes y están desarrollando varias, tanto series como algunos cortos. Además, contamos con el apoyo del museo y tenemos en este mes de junio todo un ciclo dedicado al Stop Motion. Tenemos proyecciones, conferencias y algunos cine debates. Visiten nuestras páginas y redes sociales para que estén al pendiente. Gracias por ver el video.